6 formas de generar atracción rápidamente con una mujer Escucha, lo primero es que siempre encuentres el lado divertido a las cosas Sé como un niño y deja de tomarte las cosas como algo personal y simplemente disfruta, que vida solamente hay una Eso no significa que te conviertas en su payaso Tú has venido a disfrutar contigo mismo, no hacerla reír a ella todo el rato Lo segundo es que aprendas a dar emociones mixtas Cuando digo mixtas es que aprendas a dar emociones positivas y negativas a partes iguales Si siempre estás tratando de aportar emociones positivas, te vas a convertir en alguien predecible Y si siempre estás dando emociones negativas, no solamente vas a ser un pesado, sino que también vas a ser predecible Entonces, juega con las emociones y crea una montaña rusa emocional Tercero, sé un reto para ella Te tienes que convertir en la presa, no ser siempre el cazador Lo cuarto es que juegues con el misterio Si una mujer ya sabe todo sobre ti en la primera cita, ¿para qué demonios ella va a seguir quedando contigo si ya te conoce? Entonces, siempre guárdate las mejores cartas en la manga, como haría un buen mago Lo quinto es que le pongas a prueba Cuando estés hablando con ella, pregúntale Oye, pero esto se lo dices a todos O le puedes decir algo como Y estas son tus mejores armas para seducirme Tienes que invertir la dinámica En vez de ser tú el que vas todo el rato detrás de ella, hazle preguntas para que ella vaya detrás de ti Y lo sexto, estimula su imaginación Hazle pensar en cosas que ella nunca ha pensado con otro hombre Le puedes preguntar Oye, ¿y cómo sería para ti una cita perfecta conmigo? O si estás en una etapa más avanzada, le puedes preguntar ¿Cuál es la parte de tu cuerpo donde más te gustaría que te besase ahora mismo? Si te gustaría conocer más técnicas como estas Ahora mismo, escribe la palabra cita y te la revelo por privado ¿Cuál es la parte de tu cuerpo donde más te gustaría que te guste?